Oye viejo ¿Cómo has estado? ¿De dónde vienes? Te veo cansado Quiero agradecerte por todas las cosas que tú me has dado Gracias por el tiempo que me has regalado Estoy orgulloso de llevar tu sangre Hombre generoso, ejemplo de padre Gracias por los años y por el cariño Que has sabido darme Que siga tus pasos Me dijo mi madre Oye viejo Mi querido viejo Sabes que te adoro, te admiro y te respeto Eres como el árbol que a veces se estremece Pero no te doblas por fuerte que sea el viento Todos tus consejos Nos llevo en la mente Tu vida y tu ejemplo Aquí van presentes Tú mi gran amigo Mi más grande tesoro Mi querido padre No te imagino ausente En tu pelo blanco Reflejas cariño Yo seguí tus pasos Desde que era un niño Fue tu mano dura Y tu carácter fuerte Los que me enseñaron Siempre el buen camino Oye viejo Mi querido viejo Sabes que te adoro Te admiro y te respeto Eres como el árbol que a veces se estremece Pero no te doblas por fuerte que sea el viento Te adoro Te adoro hong Gracias por ver el video.